Un placer enorme de saludar a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Dios Todopoderoso por darme la oportunidad de estar aquí. En esta ocasión, pues quiero agradecer a nuestro hermano, a nuestro amigo Concepción Rodríguez. Muchas gracias hermano de corazón, aquí estoy en su país. Muchas, pero muchas gracias a usted y a su familia. Espero que Dios le multiplique y le dé buena salud a su familia. Gracias al doctor Ordoñez, allá en San Marcos. Gracias al doctor Maradiaga por seguirnos nuestros reportajes. Y al igual que también a nuestro amigo Fabio García. Bueno, pues hoy el mochilero 1413 se ha trasladado hasta un sector donde divide lo que es el departamento de Chalatenango. Y entramos a lo que es el departamento de Cabañas. Esto es en El Salvador. Mira, acá me encuentro en lo que es uno de los puentes enormes, que es el puente sobre el río Lempa. Donde, pues en aquella parte, es la hidroeléctrica del 5 de noviembre. Es en el cual la más grande empresa de electricidad de El Salvador. Y especialmente en este sector es donde le da, pues, luz a través de esta empresa. Vamos a hacer un recorrido caminando sobre todo por lo que es este puente. Un puente muy histórico en aquella época de los 80. Y además de eso, pues, lo importante es de que esta zona, pues, tiene mucha historia. Y además de eso, fue histórico en la guerra, ya que hubieron muchas, muchas batallas que se libraron. Mire, estoy caminando sobre el puente Lempa. Uno de los puentes bastante largo, en el cual divide, como ya lo dije, los dos departamentos. Estamos, Chalatedango, y entramos a cabañas. Pues, mire, allá, en aquella parte que podemos observar, pues, es parte de algunas máquinas o turbinas de lo que es la empresa hidroeléctrica. Es 5 de noviembre, si no me equivoco. Pues, mire, en lo que es este sector, pues, vamos a hacernos por este sector. Podemos apreciar la belleza panorámica de este bello lugar. Mire, ahí está el Lempa. Lempa, por cierto, ha crecido. Allá, aquella parte que vemos al frente, que es el Cerro Eramón, mire. Es el cerro más alto de Chalatenango. Tuve la oportunidad de, hace dos o tres años, de ir hasta la parte de arriba, ¿verdad? Allá estuve. Y aquí vamos caminando. Gracias a nuestro hermano Salvador Torres, que nos ha auxiliado para poder venir hasta acá, ¿verdad? Y conocer estas panorámicas muy hermosas. Y, sinceramente, impresionante. Seguimos caminando. Gracias, nuestro amigo y hermano Concepción Rodríguez. Muchas gracias. Aquí estamos en su país, esperando, pues, tener perspectivas en nuestros proyectitos que estamos desarrollando en bien de la cultura e historia de su país a través de los cinevideos. Y de videos. Mire, la verdad es que... Muy interesante. Vamos a esperar a nuestro compañero acá. Para concluir lo que es este reportaje desde el puente sobre el río Lempa, mire. Cierto, ya pasamos el río Zumpul. Es otro sector. Señor, el clima está súper, súper agradable. Por cierto, no hay mucha calor. Y quiero decirle que en estas partes de aquí, ya es la frontera de Honduras. Si no me equivoco, Mapulaca, La Virtud, entre otros lugares fronterizos. O sea, que hoy he hecho un recorrido desde la frontera del Poi hasta este sector. Gracias, pues, ya puedo entrar nuevamente a cualquier país. He sido una de las personas que tengo ya la vacuna del COVID, ya que eso nos hacía imposible de poder entrar a cualquier país. Hoy, gracias a Dios, pues, estoy acá. Y conociendo lugares turísticos, lugares muy hermosos del Salvador. Así que le invitamos a usted que se suscriba. Muchas gracias. De antemano, muchas gracias a usted por suscribirse en lo que es el canal. Bueno, yo creo que damos media vuelta aquí porque aquí estamos ya en cabañas. Estamos en cabañas. Y hace unos segundos estuvimos en el departamento de Chalatenango. Siempre en el mismo país, El Salvador. Bueno, gracias a todos los amigos que siempre están pendientes con nosotros a través del mochilero 1413. Así que vamos a continuar nuestro recorrido, ya que vamos a viajar hasta lo que es algunos municipios de esta zona. Y, bueno, por supuesto, ya pasamos varios lugares de Chalatenango. Bueno, yo creo que ya un poquito quiere llover, ¿verdad? Porque estamos en pobres de invierno. Esté pendiente a través de nuestros reportajes.